Estamos en la ciudad de Lambayeque y podemos apreciar que ha habido una lluvia bastante intensa en las últimas horas que posiblemente se va a mantener en los próximos días. Hoy es el día jueves 2 de enero de 2017, pero quería aprovechar algo interesante, que ustedes conozcan que el secreto acerca del poder de las pirámides y de los obeliscos no solamente es de las principales capitales del mundo. Acá estamos en Lambayeque, una ciudad de un país subdesarrollado que es el Perú. Pueden apreciar ustedes que acá también hay obeliscos y los obeliscos están ubicados exactamente en las cuatro esquinas de la plaza de armas de Lambayeque. Esta plaza fue fundada por españoles. Ahí tienen ustedes la casona donde funciona la casa militar, pero muchos de los militares son mazones y por lo tanto utilizan los símbolos mazónicos para demostrar el poder que tienen ellos acerca del conocimiento secreto. Ustedes pueden apreciar que hay cuatro esquinas y las cuatro tienen obeliscos, ¿correcto? Y tienen siempre las escaleras que demuestran pues la subida al cielo para comunicarse con los dioses de manera simbólica, ¿correcto? Entonces vamos a apreciar en la otra toma y el otro video que hay otras simbologías de energía que son utilizadas por las grandes potencias, pero también por aquellos que pertenecen a las sociedades secretas que conocen este poder, pero que lo mantienen alejados del público porque obviamente sería un peligro que todo el pueblo sepa aprovechar la energía del sol, que se convierte en energía eléctrica, conocida por nosotros como la energía orgónica, energía piramidal, energía cósmica, energía biomagnética o la ciencia la he llamado también la energía cuántica. Cortamos aquí y nos vamos a ver más evidencias de esta energía secreta que manejan las grandes potencias. Muchas gracias.